Ser parte de esta universidad es un acto de esperanza. Cuando llegó una pandemia a paralizar todo, rugimos de corazón y transformamos la adversidad en ayuda. Cuando nuestra manada empezó a crecer, rugimos de corazón y no solo fuimos por más aulas, nos reinventamos para dar cobertura del 100% en todas las prepas. Construimos la feria del libro más importante y el centro cultural universitario más grande de América Latina. Y ante cualquier amenaza a nuestra autonomía, rugiremos más fuerte. Universidad de Guadalajara. ¡Gracias!